hola amigas bienvenidas a mi canal como pueden ver en el título de hoy vamos a estar haciendo una colaboración con temo y estoy muy emocionada de que nos hayan tomado en cuenta y antes que nada si no sabes que es temo es una aplicación donde puedes encontrar una infinidad de cosas como juguetes utensilios para la cocina organizadores decoraciones para las manualidades hojas bajas zapatos y también accesorios para tu celular y puedes encontrar una infinidad de cosas y si eres nueva o nuevo usuario te estarán dando un cupón de mil pesos no olvides utilizar nuestro cupón de descuento que es del 30% para que puedas ir a hacer tus compras y que te descuenten y también por aquí se los estaré dejando nuestro cupón de descuento del 30% ahora sí vamos a ver lo que pedí lo que pedí es todo esto es todo esto lo que nos mandó temo y pues como pueden ver viene muy bien sellado está muy bien sellado con cinta sólo me tardó 7 días para que viniera desde que pedí mi pedido y pues vamos a empezar a abrirlo y pues lo estaré sacando conforme vaya saliendo y lo primero que estaremos sacando es esto y como pueden ver esto me estará sirviendo para mi hija si ustedes le mandan desayuno o lonche a sus hijas o a sus hijos estos son unos palillos bien bonitos y se los estaré dejando aquí todos los productos que pedí aquí se los estaré dejando y también recuerden que en la descripción de nuestro vídeo también se los estaré dejando y pues les estaré mostrando miren ahí están bien bonitos miren estos son unos elefantitos voy a estar sacando todos los que pedí a ver como pueden ver viene dos elefantitos viene hay miren dos ositos pandas pero de color azul y también bien vienen dos conejitos están bien hermosos están muy bonitos y también estas ranitas o zapitos y estos leones están muy bonitos y en total vienen cinco pares cinco pares de palillos como pueden ver vienen muy bonitos y me encantaron y viene muy bonito ahora el siguiente producto que pedí ya sé que es esto lo que pedí ya sé ya sé ya sé qué es lo que pedí esto es una guaflera está muy bonito bueno sin sacarlo de la caja ya lo veo muy bonito ahora sí vamos a abrirlo como pueden ver aquí está viene muy bien protegido viene con a ver ahorita les estaré mostrando y bien así miren viene bien protegido con estos uniceles ahí está bien punto miren está bien bonito esta guaflera y lo mejor de todo es que miren es en forma de corazoncito ahí está bien resistente se ve bien resistente y es de metal guau me encantó para el lonche de nuestros hijos y miren está muy bonito me encantó me encantó y ya saben que aquí les estaré dejando la foto de lo que pedí y también el link acá en la descripción y si lo van a pedir recuerden utilizar nuestro código de descuento del 30 por ciento a ver está muy bonito en un próximo vídeo lo estaremos utilizando y lo siguiente que pedí ay ya me acordé qué es esto está bien hermoso miren ahorita los lo estaré sacando y aquí les estaré dejando la foto de qué pedí son unas maripositas ahí está bien bonito es para decoración o puede ser también para pulseras miren está bien hermoso son unas maripositas a ver si lo alcanzan a ver no sé si lo alcanzan a ver pero está muy bonito y aquí les estaré dejando la foto de lo que pedí está muy bonito y ya verán para qué me va a servir en un próximo vídeo ahí están muy bonitos y 350 piezas 30 50 piezas y creo que vi en temo que hay de color plateado y dorado está muy bonito y también creo que hay holográfico pero de todo amor se los estaré dejando el link aquí abajito y lo siguiente que pedí fue a ver pues a con la caja una bolsa la caja a ver a ver a ver a ver a ya me acordé qué es lo que pedí ya me acordé ay miren lo que más me encanta son los organizadores ahí está muy bonito a ver a ver a ver a ver miren está bien hermoso a ver a ver a ver lo vamos a empezar a abrir como pueden ver todo viene bien selladito hoy sí qué bonito miren aquí bien aquí adentro y lo estaré sacando a ver qué tal guau ay está bien hermoso miren 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 son de 1 2 3 4 5 pisos de 5 pisos y así se coloca ay pero qué hermoso no me había dado cuenta guau miren qué es lo que trae son como sus manijas está bien hermoso miren son como unos unos conejitos están bien bonito ahorita los estaremos colocando a ver qué tal nos queda y aquí está y aquí trae unos orificios para colocarlos a ver qué tal nos queda ay miren están bien hermosos así así queda lo abres y ya los cierras con este mismo ahí están bien bonitos y estaremos viendo para qué lo voy a utilizar en un próximo vídeo ahorita estaré colocando todas las manijas a ver qué tal nos queda y así es como nos estaría quedando quedó muy bonito miren aquí tiene su manija en esta parte parte puedes colocar muchas cosas está muy bonito me encantó y más el color que es rosado está muy bonito 10 de 10 recuerden que les estaré dejando en la descripción todo lo que pedí y también el 30 por ciento de descuento aquí en nuestro código y el siguiente y último artículo que pedí fue ay esto me encanta miren 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 a ver a ver ahorita lo estaré quitando a ver colocaré esto aquí miren esto está muy hermoso bueno lo estaremos abriendo porque ustedes no saben que es pero yo ya sé que es ay miren amigas miren miren ya estaba yo queriendo uno de estos solo que estaba muy caro en otros lugares y y aquí lo encontré a un súper precio y recuerden el cupón de 30 por ciento de descuento les estará saliendo mucho más barato ay me encantó miren entre como su bolsita y si no saben miren miren qué es lo que pedí para que lo vean es una casita de campaña para mí está muy bonito me encantó ahorita lo estaremos abriendo y en otro vídeo lo estaremos armando a ver a ver a ver qué trae y a ver a ver a ver ay miren esta es como las estructuras o esos palitos para formar la casita de campaña como las bases y lo más hermoso que viene de aquí es a ver a ver la casita de campaña solo que no lo puedo desdoblar todo porque pues está muy grande así que lo estaremos armando en un próximo vídeo y espero que no te lo vayas a perder así que suscríbete a este canal y pues en un próximo vídeo les estaré mostrando cómo armé y cómo utilicé las otras cosas y muchas gracias por llegar hasta aquí y espero que te haya gustado mucho el vídeo y recuerda que estaré dejando aquí nuestro cupón de descuento de 30 por ciento y además si eres nueva o nuevo usuario recuerda que puedes descargar la aplicación y tener mil pesos de cupones así que recuérdalo y todos los productos que pedí todo 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 lo estaré dejando en la descripción los enlaces directos para que los puedas conseguir muchas gracias y ahora sí nos vemos en un próximo vídeo adiós